Sea amada, sea alabada, sea invocada, sea eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida amé Sea amada, sea alabada, sea invocada, sea eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida amé Sea amada, sea alabada, sea invocada, sea eternamente bendita Oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida amé